Decimos que había que apostarle a La Paz. Creemos que la solución a La Paz es generación de empleo sostenible y permanente. Y hoy tenemos un número importante de ellos trabajando con nosotros. Es responsabilidad a todos, en ese es el país que nos tocó vivir, ese es el reto que nos tocó asumir. Que no sientan rechazo alguno desde el primer momento. La aceptación en el campo laboral. ¡Gracias!